Dando cumplimiento al Decreto 179 de la Alcaldía de Barranca Bermeja, Santander, la Registraduría Nacional del Estado Civil anuncia que las dos sedes ubicadas en el distrito estarán cerradas desde el miércoles 12 de agosto hasta el lunes 24 del mismo mes. La medida de la Administración Distrital extiende el toque de queda en la ciudad durante 12 días para evitar la propagación del COVID-19. La Registraduría le reiteró a la ciudadanía que el servicio presencial de identificación quedará suspendido durante la vigencia de la medida y le recuerda que su página web www.registraduría.gov.co estará disponible para el pago y trámite de duplicados de documentos de identidad para la consulta de la lista de correos electrónicos a los que se deben enviar a las solicitudes de copia de registro civil.